Señora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, este, nos cuenta que su hija está ahorita en el hospital de aquí de Tarapoto. Y su conviviente, su expareja, no se quiere hacer cargo de su hijo. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, nos ha traído él el día jueves por acá, diciendo que cualquier cosa que pasa con mi hija que le llamen. Pero en realidad que él no llama. No llama, se lo llama, no contesta. Total, nos ha negado la puerta ayer. O sea, ustedes necesitan que él se haga cargo de... El cargo de mi hija. ¿Ya han nacido su bebé? Ya han nacido ya. ¿Mujercita o varoncito? Varoncito es. ¿Varoncito? ¿Qué les ha manifestado el joven? Es de Morbenique, él se iba a hacer cargo, pero hasta ahorita veo que no se hace cargo nada de... Pero actualmente, ¿cómo estaban con tu hija? Vivían peleando, no vivían una vida tranquila. ¿Y cómo así se dejó de embarazar su hija? Por no cuidarse. Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Ahorita necesito un pasaje para volver con mis hijos a las AOC. Yo lo que quiero es también, aparte, poner... Claro, ese chico dónde sí. Quiero poner una denuncia. ¿Lo vas a denunciar entonces? Sí, que el par se perdió para el niño. ¿Cuántos hijos tiene con tu hija? ¿Cuántos hijos? Uno. Uno, el que están naciendo. ¿Ya han comprado sus ropitas para bebés? ¿Todavía no cuentan? Yo soy la que gastó todo en eso. Hasta ahorita él no. ¿Pero ya salió de peligro tu hija? Sí, ya salió de peligro. ¿Ya le andas de alta también? Sí, ya le andas de alta. Andando en eso para joder, me lo llevaría. ¿Cómo se llama su pareja de tu hija? ¿De hija? ¿Peter? ¿O Pedro? Pedro. Pedro Pizango. ¿Tapuyima? Tapuyima. ¿Cómo es su segundo nombre? Marijawa. ¿Marijawa? Marijawa. Pedro Pizango Marijawa. Así es su nombre del señor. Ahora lo que ustedes necesitan es regresar a casa, volver a su tierra natal, pero no cuentan con su apoyo económico. ¿Cualquier persona que desea apoyarle a la señora, ¿dónde puede dejar su...? Acá en el hospital. ¿En el hospital? No tengo otra. Aquí están en emergencia ustedes. ¿No tienen algún número? No, no, no.